de hecho te puedo contar que cuando tuvimos que hacer un acercamiento a Panchito Caballero por su herencia de Manuel Guedes, de que si queríamos saber algunas técnicas más porque también fuésemos a hablar con Panchito Caballero, no se pudo entrar en la casa directamente de Panchito Caballero, o sea, nos recibió a punta de escopeta tuvimos que ir con Manuel Guedes para que hiciera el intermediario entonces gracias a Manuel Guedes fue cuando Panchito Caballero se abrió y entonces a raíz de ahí a Panchito Caballero pudo dar información de otras técnicas que en ese momento, de la década que estamos hablando, se desconocían el uso del garrote como son las técnicas de usar los pies para derribos o de la cepillada técnicas de garrote digamos más contundentes o sea, Manuel Guedes fue capaz de decir, yo sé hasta aquí pero si queremos todavía buscar un poco más hay todavía garrotistas vivos que les pueden decir o sea, en este caso, Manuel reconocía que Panchito Caballero fue un tremendo garrotista te repito, el hermano menor de Juan Caballero ese del que todos hablaban como tremendo en el manejo del garrote o sea, Manuel tuvo esa habilidad de decir, yo sé hasta aquí, o yo conozco hasta aquí pero si queremos buscar más, tenemos que ir ahí y él no hizo de mediador y con Panchito Caballero es una pena, ¿no? ya estaba muy mayor pero hay algunos hay algunas grabaciones que se hicieron con él incluso de vídeo, ¿no? donde se pueden también fotografía, ¿no? donde se pueden apreciar técnicas recogidas directamente de Panchito Caballero que hasta aquel entonces eran desconocidas, ¿no? iban mucho más allá que los simples, digamos, cruces o acallados o quitas o rebollas, ¿no?